Música Los niños le están bailando, es el baile del macax Ese pobre animalito, que no lo hagan en paz Las cuatro de la mañana, y cuando empieza a volar Ahí siempre viene el rojo y empieza a nadar Pero cuando van al nido, ahí sí se pone el cabrón Ahí se sube por las mangas, y le pega a tu agarrón Pero cuando van al nido, ahí sí se pone el cabrón Ahí se sube por las mangas, y le pega a tu agarrón Música Como es tan conocido, cuando le pusieron nombre Puede llamar como quieren, las mujeres y los